Bienvenidos a todos al haul de Nike, bueno, como ya nos dijimos en nuestro vídeo anterior que fue el haul del Primark, o sea, el día anterior de grabación, no de publicación en el canal, que si no lo has visto, ya os presentamos la colección con la NBA, así que os lo dejamos por aquí arriba, y si todavía no os seguís en Instagram, os lo dejamos por aquí abajo. Dicho esto, bueno, como modo introductorio, fuimos de compras, todo en el mismo día, pero hemos dividido en dos vídeos diferentes las compras de Primark y las de Nike, porque son conceptos diferentes y no tienen nada que ver. Y bueno, estas fueron las compras, como veis, pues ya os dijimos que habíamos triunfado, pero os lo damos otra vez, y nada, empiezas a sacar cosas. No, espérate, espérate, antes de sacar cosas, porque dijimos en el vídeo anterior del Primark que habíamos triunfado en el tema de las camisetas, y ahora ya sí lo podemos contar. Aparte de que si hoy no veis césped, es que tengo alergias, y el césped, pues, retiene mucho polen, y hemos decidido quitarlo hasta que se acabe la temporada del Primark. Para que no se pueda. Claro. La salud es lo primero. Por eso estáis viendo aquí el parque. Y bueno, a lo que íbamos con las camisetas del Primark. Pues como dijimos, las camisetas del Primark, tanto de los cuatro equipos, valían 12 euros. Pero, por aquí vamos a empezar el Outlet, yo creo, porque está en esta bolsa. Vale. Pues, tuvimos la gran suerte, que no fue en el Outlet Outlet The Night, pero sí en el Outlet de al lado, que es del Corte Inglés, The Night. O sea, de la marca Night, pero dentro del Corte Inglés. Entonces, vaya a ver qué camisetas más guapas nos pudimos pillar por solo dos euros más que de las del Primark, que vais a verla ahora, y que obviamente están más chulas que las del Primark, y viene además con un detalle que ahora os enseñaremos, que la vas a estudiar más especial a la camiseta. Sí, bueno, también decir que es el único Outlet del Corte Inglés que hemos ido, y ha sido la primera vez de 400 que hemos ido, y que nos hemos dado cuenta que había en la sección de la NBA. Así que si vais a un Outlet del Corte Inglés, miradlo, y no seáis tan idiotas como nosotros, porque hay, o sea, hay equipaciones y todo, en plan, hay un montón de cosas. Bueno, empezamos por esta, yo creo. Sí, tengo una ronda. Me he quitado esto de aquí para que lo veáis mejor. Bueno, esta fue la primera camiseta, que es de los Celtics. Deciros también que de esto, no os fíjese de las tallas, porque se probó varias, y o sea, en plan, había camisetas que era la L y otras era la S y eran del mismo tamaño, o sea, no tiene ningún sentido, pero bueno, en este caso, esta es la S, o sea, mira que grande es, para ser una S, la verdad que es bastante grande, y bueno, también tiene la etiqueta de la heredia oficial, o como la colección del Primar, y esta, me dice el precio que tiene que estar. No, yo me acuerdo. Ah, bueno. Si he dicho dos euros más. De todas, como es otro precio, la etiqueta que suele salir por abajo, pues saldrá. Fue 14 euros, la camiseta valía 30, y con la rebaja, pues nos salió a 14, y como os decía, la del Primar, simplemente era el logo de los Celtics, a secas. Sí, bueno, que si encontramos una foto, pues la pondremos por algún lado, para que podáis comparar. Y obviamente, el material de esta camiseta, es una camiseta de Nike, obviamente, y el almohadón de esta camiseta es brutal, la verdad. Yo cuando me la puse dije, joder, si es que no tiene nada que ver. Además que viene aquí, con el detalle, bueno, aparte de que esto está en relieve. Sí, bueno, esto no sé si se podrá ver. Pero, esto de aquí, no es que tenga relieve, sino que es como... no sé cómo explicarlo. Yo diría que no es relieve. No, no es relieve, porque no sé, o sea, no es como si estuviera bordado, porque es... Pero esta parte de aquí, ¿esta parte de aquí se ha relieve? Ya, vale, sí, esta. Digo, la blanca no es relieve, ¿vale? Pero luego, esta parte marrón sí tiene relieve en los circulitos. Y es súper guay de tocarlo, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues esta fue la primera compra que os estaremos dejando un clip de conquera, para que os hagáis un NDA. La verdad es que muy bien. O sea, estaba deseando tener alguna camiseta de NDA para los vídeos, pero vamos. Y bueno, pues se va a venir un manillo de ellos, ¿verdad? Sí. Honestamente. Y bueno, del mismo rollo que esa, pues obviamente tuvo que venirse la de los Lakers, porque... Obviamente porque la había, si no la había, pues... Ya, obviamente si no la había, pues, en fin. Que bueno, en esta, pues la parte blanca no tiene relieve, la otra sí. Es exactamente igual. Ya no me voy a acercar porque ya lo habéis visto. Y... Pero esta es la XL, ¿sabes? Y esta no. Ah, no. Ah, no, esta es la M. Se está vendiendo a todas las tallas, es la M. Vale. Es que se probó, ya te digo, muchísimos, pero ya te digo que varió mucho mucho la talla, porque esta es la M, es la misma serie, porque es exactamente igual, y es igual de grande que la S de los Celtics. Así que por eso digo que ya os lo probéis, ahora que por fin están dejando probar ropa en probadores, lo cual, pues está bien. Vale, ya me ha acordado. Y el precio es el mismo de la otra. Ya me ha acordado para la XL. Es que está, estuve en la cuerda floja. No, no, no voy a quedar esto aquí porque ya lo habéis visto. Sí, sí. Y estaréis viendo un clip de cómo queda. Estuve en la cuerda floja porque estaba estas dos camisetas y luego estaba la de esta temporada de Curry, los Carres, como lo pronunciáis en vuestro país. Efectivamente. Y era la camiseta de huevo y valía pues 32 euros. Y claro, estas dos camisetas combinadas me costaron 28 euros y la otra 32, entonces tenía aquel cliente que prefería, o la de Curry o el sapao y al final... También eso es cuestión de lo que os ponéis cada uno. Yo, por ejemplo, seguramente me habría cogido la equipación porque yo se la iba a usar, pero a él, por ejemplo, no le gustan las camisetas de tirante ancho, entonces tenía que poner un armador de abajo. Digo, para lo que usas tú, yo pienso que era más rentable, eso ya es cuestión de cada uno como se realice en su vida, lo que se ponga, lo que no se ponga. Claro. Hombre, a ver. Si las colecciones es para colgarlas, pues cómplete la equipación, ¿sabéis? Aunque para los vídeos también hubiera quedado chuta, que hubiera importado poner la camiseta de abajo, así de primera, pues bueno, ya tenemos estas dos camisetas, tenemos los dos gorros que ya... Y vamos ampliando la colección de la NBA. Efectivamente. Al final nos tendremos que hacer un vestidor solo para la NBA porque hay demasiada ropa, demasiadas cosas, demasiadas merchandising y es todo maravilloso. Sí. Así que muy contenta al final con la camiseta. Ah, el resto ya es de Nike, es que estaba todo en dos bolsas de Nike, pero el resto ya sí es del outlet de Nike, ya no hay nada más del corte inglés. Y he de decir que fuimos dos veces a la tienda porque somos unos pesados de mierda. Os vuelvo a aconsejar que si veis algo y os gusta, no os lo penséis y os lo compréis porque vuelan las cosas, aunque lo vayas a devolver a las dos horas porque te has comprado otra cosa y ya no te convence. Y bueno, esta bolsa queda con unos pantalones, que están guapísos, la verdad, no son para mí, pero hay que recordar que son bonitos. Y bueno, son estos pantalones verdes. Diría verde militar, pero no lo es. No, es un verde bosque. Verde bosque. Hay muchos verdes, no sé cómo lo lleváis vosotros. Y esta es la talla M. Y no sé cuánto costó esta tiqueta en esa bolsa, creo. Lo digo. Lo compramos por el siguiente motivo. Ahora os digo por qué lo compramos. 15 euros nos costó. Sí. Y básicamente lo compramos porque... Por detrás es así. Bueno. Porque vimos un vídeo de Juan Masfit. Sí. No sé si veis... Bueno, supongo que si conoces a Juan Masfit es porque conoces a Patricienta, obviamente. O no. Pero lo más normal es que sí. Y bueno, nosotros, pues yo veo muchísimo a Patricienta y a causa de ella, pues vi a Juan Mas, obviamente. Y pues siempre hace vídeos de Aunders de Nike y de Adidas. Pero bueno. Y pues se compró unos muy parecidos en un haul en color gris metálico que uno que era. Sí. En del Prima, básicamente. Sí. Que eran el mismo modelo, blanco. Aquí con el bolsillo, con la que... Bueno, no sé si se ve... Ahí. Este... O sea, me refiero a este bolsillo. De aquí. Y le gustó el rollo. Y llegamos justo... Pues habíamos visto un vídeo hace dos días y llegamos a Nike a mí en sus pantalones. Y dije primero, porque esta fue la segunda vez que fuimos al Nike. Porque de primera dije, bueno, vale 15 euros. Digo, el del Prima va a ser más barato. Pero no. El del Prima valía 18 euros. Y además, el tejido de estas es como más de algodón. O sea, más suave. Sí. Esa es mezcla de los pantalones estos que cuando andas suenan. Que yo no os ocio los largos esos que suenan. Que se llevan hace no sé cuántos años. Y seguramente se vuelvan a llevar. Es una mezcla entre suena parte de arriba. Y algodón el resto del pantalón. Sí. Entonces, pues bueno. El del Prima era simplemente... Sí. De seguir suena todo el rato. De seguir suena. Y aparte, será más barato. Y encima de marca. Entonces, pues bueno. Ni me lo puse. No es por la marca, sino porque... Obviamente, dentro de la marca está la calidad que te va a durar más. Un pantalón de Nike que uno de Prima. Solo... Aunque sea solo por lavarlo en la lavadora. O sea, es cuestión de calidad. Si no lo valdrían igual la ropa de Prima. Claro. Pero bueno. Que ahora sí. Vamos. No, ya lo vamos. Y bueno. Me hace especial ilusión. Porque es que... No os lo vais a creer. Pero es mi primer... Bueno, no es conjunto. Porque no me va conjunto. Pero es mi primer... Conjunto. Sí, bueno. Conjunto hecho personalizado. Conjunto. De Nike que tengo en mi vida. O sea, tengo muchísima ropa de deporte. Efectivamente. Y... Nunca me había comprado un conjunto de Nike. Y o sea, salí. Y después de eso. Después de comprarme lo reflexioné. Que era el primer conjunto. Bueno, me callo. Y sí. Y en primer lugar. Eh... Fue esta sudadera maravillosa, preciosa de aquí. En color rosa pastel. Que bueno. Es así. Es de estas que son cortas. Pero cortas justo por la cadera. Y un poco ancha. Eh... No había talla de la S. Así que me tuve que coger la M. Pero bueno. No me importaba. Porque era una sudadera. Me gustan anchas. Y esta... Es que aquí lo pone precio. No sé cuánto puede uno. Fueron en 14 euros. Es que claro. Aquí como no está todavía en el ticket. Y pone... El nombre de su padre. El nombre de su padre. Pues... Eh... Veintiuno. Fueron veintiuno. Valía cuarenta y cinco. Y la cogí por veintiuno. Y nada. Por dentro. No está forrada. O sea. No es estas de invierno. Que estén forradas. Pero... Me encanta. Me gustaba más contenta con la sudadera. La verdad. Sé que me la voy a poner hasta aburrirme. Y... Pues eso. Y... Luego... Eh... La parte de abajo del conjunto que no es conjunto. Como ya os he dicho... Pues son... Básicas... Mallas de Nike. con aquí abajo las letras y el símbolo y aquí lo de y esto sí que hubo la talla es y nada son de algodón no tienen nada más que eso de la pierna pero 33 euros por los 30 pero lo que se nota mucho aunque sólo ponga en la calidad porque también pues obviamente no sé si quién está viendo esto hace este deporte pero cuando haces deporte es muy molesto comprarte leggings que sea transparente o sea yo no sólo por comodidad porque a veces siempre entreno en casa nadie va a venir a ver que sea transparente algo pero no sé o sea como que no te sientes sujeta no sé cómo explicarlo supongo que si haces en tantas y no me estarás entendiendo de sobra pero es la calidad de la tela que tú la tienes y ves que es firme o sea es la comodidad de cuando estás haciendo ejercicio y bueno ya lo penúltimo que ya no es mío ya no hay nada más así que de chica como veis esta vez no hubo demasiadas cosas pero no es porque peor en el primal y bueno fue esta sudadera mi primera sudadera este también el dato hasta mi primera sudadera de night de adulto porque tengo una sudadera de night que me queda corta que era de poner a pero ya sabéis el rollo ese de mangas sudaderas si yo también lo hago todo el mundo lo hace no pasa nada yo también se pone sudadera de las mías porque como yo me compro 400 talleres más grandes pues no tiene nada de malo y esta sudadera pues bueno hay más de fina yo creo que es un poquillo más fina que esa bueno no por dentro es igual yo creo que esa está bien y bueno lo guay es la espalda obviamente que la espalda está muy chula si es decir que de este había el chantal completo en negro y también en blanco y la verdad es que esta sudadera pues es para eso para entretener porque me va gorda gorda pero no es como un jersey de primavera que por cierto esta es la m y tiene diferencia con otras sudaderas de night que es que fui a comprarme una sudadera de los brooklyn net así también que era de estilo fina pero era demasiado fina es decir que era como si fuera una manga larga una camiseta de manga larga entonces claro la devolví porque bueno eso era demasiado fino y no me gustaba pero este tipo de finuras es que parecía un pijama de estudio de otoño-invierno así que y que valía 40 euros al final el mundo no recompensó y bueno esto ya pues es un básico que supongo que casi todos tenéis este pantalón lo habéis tenido o vosotros el parecido porque es un básico que son pantalones normales negros si, ya está, ya está, ya está pasa el deporte frejito que tiene un poco a tela que también te digo, estamos acogiendo la L y estoy pensando que esto te va a quedar raro o no no se, es que tienes pegadas muy grandes ahora mismo no se bueno, fue la L, costaba 17 en un inicio, lo bajaron a 12 y él se lo compró por 8 o por 7 no, por 8 y nada, este pues es un pantalón normal de toda la vida pero que oye casi un punto bueno, esos de TENZ nos valen 6 o 7 euros, creo que era si, en el de encima es cuando sale de la rebaja suele ir y ponerlo, simplemente, todas las camisas de todos colores y todos los pantalones de todos los colores y claro, esa marca es un poco payado que Nike y por un euro más, pues bueno, te compro de Nike y hago una costatura un poco más que al final me acaban durando, bueno, no he tirado todavía un pantalón corto porque cuando ya no lo... no los ha tirado porque no han querido porque hay algunos que si hablara ese pantalón, o sea, si tuvo ese pantalón que ha tirado sobre todo al blanco, que no tengo un mente que si puedo le voy a hacer una foto para que veáis lo rollo que está si ese pantalón hablara, o sea, el pantalón ha pasado guerras, ha pasado veranos, ha pasado caídas, ha pasado manchas de comida, o sea, es que ya no se queda ni blanco metiendo los neutres, o sea, es increíble pero como lo uso pasa por casa y pantalón en casa, pues entonces, ahí sí, yo por eso básicamente no lo he tirado A ver, si lo queréis estirar, el uso del pantalón, pues te va a durar muchísimo, a no ser que lo enganches, que hay que dé igual, que sea de Nike, que de Adidas, que de lo que sea, que se va a joder seguro, sí pero bueno, dentro de las posibilidades está bien el precio sí, la verdad así que nada, os iremos poniendo un clip de cada cosa que ya habéis visto, si algo os gusta, o algo os compraríais, o queréis comentarnos algo, hazlo en comentarios, que ya sabes que siempre os leemos y siempre os respondemos y no sé qué quiere decir que hoy es una cosa y es que también estamos ahora mismo en directo en nuestros vientos, que si aún no lo seguís, porque creo que nunca vamos, bueno, si lo hemos promocionado sí, pero hace muchísimo, en plan, cuando teníamos como 80 suscriptores y algunos unos pringados, que nos seguimos siendo pero, bueno, pringados con 700 suscriptores, ahora, ahora sí poco a poco queremos saludar a Soy Panfer, que está aquí, bueno, que está ahí sí, acá de izquierda, de hecho, si alguna vez habéis visto cómo os miro un poco a la izquierda, es porque estamos en directo yo seguro que he mirado un par de a veces, porque sí, porque se te va a la vista, o sea es, te haré a ella hablar claro, es como si tuviera un espejo entonces, me sigo viendo ahí así que lo saludamos aquí en el vídeo, que gracias por estar ahí en el TikTok y que ha sido muy amable con nosotros, muchas gracias por compartir nuestro contenido con más gente y que esperamos que te haya gustado este vídeo, que no sé si lo has visto en directo o en Youtube, pero gracias igualmente y nada, que esperamos ir pronto a comprar más cosas para traernos más novedades esperemos que lo próximo sean zapatillas, ¿todavía decirlo? no, pues yo creo que lo próximo va a ser Aliexpress bueno, Aliexpress también puede ser zapatillas bueno, sí, puede ser zapatillas, pero yo creo que va a ser Aliexpress cosa de entrenamiento sí, también puede ser, o ropa, o gambas, y nos separamos en dos, no sé así que bueno, gracias por vernos, dejad un like si te ha gustado, no te olvides de suscribirte que es totalmente gratis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!